de San Esteban de Gormaz Esteban de Gormaz, resumen de la jornada festiva, jueves 10 de septiembre, actos de la mañana, despertabas a San Esteban de Gormaz a ritmo de charanga, de la charanga los que faltaban de Rincón de la Victoria de Málaga, que acompañados de peñistas, de operarios del ayuntamiento, recorrían las calles de la localidad, habían partido desde la Plaza Mayor, punto de encuentro habitual, desde donde ya saben, se disparan los cohetes, que nos anuncian a todos que las fiestas están comenzando. Les veíamos pasar por las viviendas sociales y poco a poco recorrer todas las calles de San Esteban, para despertarnos a todos, para decirnos que estábamos viviendo las fiestas. Lo hacían llegando a casa de Celes, concejal del ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, que ahí había preparado también esa mesa con esas viandas, para que todos pudieran disfrutar, para que los músicos hicieran un alto en el camino, recuperaran fuerzas y volvieran a hacer lo que mejor saben, hacer música. Mañanas de fiesta, mañanas de música, en San Esteban de Gormaz, en honor a la Virgen del Rivero y al Santo Cristo de la Buena Dicha. Mañanas en las que se acompañaban a estos chicos malagueños, se danzaba, se bailaba pasodobles al ritmo que ellos marcaban y se desperezaban aquellos que todavía no se hubieran acostado. Vemos como a medida que pasa el día, o que pasan los días de fiestas, también el cansancio poco a poco se va sumando. Lo que nunca falta son las ganas de disfrutar y de pasárselo bien. Continuaban el recorrido, iban hasta casa de la concejal de festejos de Teresa Rincón, que había preparado también, junto con componentes de su peña, esta mesa, para que todos pudieran disfrutar de ese almuerzo de dianas. Algo por lo que muchos, además, hasta se levantan para ir a almorzar y para brindar al ritmo de la música. Fíjense, nos quedaban muchos actos, actos como el Todos a Pedales. ¿Ustedes saben cómo empezó? Pues tenemos muchos recuerdos de la mano de Francisco Santos. Esto fue el año que nos hicimos los trajes de peña. Entonces queríamos estrenarlos, que estamos en la foto esta que hay aquí, está en la calle San Miguel, hecha en la calle Real, pero junto a la calle San Miguel. De allí partimos hacia el matadero, con las bicicletas para salir detrás de los ciclistas, después nosotros. Pero el equivoco fue que había programadas dos vueltas en el programa. Pero dieron las dos vueltas y entonces incluso con los guardias, que es la única vez que los tuvieron que apoyar, porque las otras estábamos todos los días en el cuartel, en el judeado, éramos muy buenos. Y viene a resultar que nos dijeron, nada, ya podéis ir vosotros, porque habían dado las dos vueltas. Pero luego dieron tres y claro, al dar las tres, nosotros los primeros íbamos. Nos alcanzaron a la altura de San Esteban, cuando llegaban ellos otra vez. Nos alcanzaron en la cantina de Julián Moreno, ahí. Y entrasteis victoriosos casi los primeros, ¿no? Y entramos los primeros. Y entonces no habíamos pasado con el letrero bien puesto de no cambiaremos. Ese es el nombre de vuestra peña. Ese es nuestra peña. ¿Aún lleva una síloga? Sí, no cambiaremos. ¿A la persona o una síloga? Sí, sí. En la espalda. Y luego nos llegamos hasta el portátil, dijimos, pues ahora vamos con ellos bien puesto. Y fuimos con el letrero bien puesto. No cambiaremos. Y claro, dice, pues ya veréis cómo va a ser a cambiar. A la cárcel. Sí, para que nos sirva un poco de escargar, ¿no? Pero echamos manos de los guardias y vieron que nosotros no teníamos culpa. Nos dijeron, venga, ir vosotros ahora. La culpa fue de que dieron tres en vez de dos. Sí. Si nosotros éramos muy buenos. O sea, que vemos, Paco, que lo de las bicicletas ya viene también hace muchos años, ¿no? Se perdió, se ha vuelto a retomar. Justo. Todos a pedales como hoy, que tenemos que no faltas nunca con tu bicicleta de tres ruedas. El año 58. Exacto, que fue cuando nos hicimos el traje. Y cuando salimos con las bicicletas a dar la vuelta. Claro, nosotros no íbamos como ahora de todo a pedales. Era que queríamos hacer la gracia, ir detrás de los ciclistas, salir detrás de los ciclistas. Pero se nos dio mal y fuimos delante. Delante al cuartelillo. Sí. No, no, va, pero eso ya no nos asustaba a nosotros ya. No hizo falta, ¿no? No, no, no. Y te cedieron un poco por vosotros. Bueno, la Guardia Civil, en favor nuestro. No creas que no tiene eso. ¿Cuándo decían, no? Joder, la Guardia Civil. ¿Ha cambiado mucho las fiestas desde entonces a esas horas? Pues cada uno en su sitio. O sea que antes teníamos otra manera de divertirnos. Porque además no teníamos dinero como ahora. Entonces, mira, pero hacíamos nuestras cosillas. Íbamos a las casas nuestras a tomar unas pastitas. Era cuando empezaban las bolsas de plástico. Fuimos a mi casa y la botella de anís que me sacó, no sacó mi madre, pues la cogimos y a una bolsa de plástico que llevábamos. Y, joder, pero será excrimina. Pero ya se ha bebido la botella de anís. Pues sí, pues mira, ya no la hemos bebido. Yo los toros me gustan, pero estofados. A mí los toros no me... O sea que yo voy por el ambiente de ir y volver. A mí los toros, pero si no los miro. Allí te cuento un detalle que cuando una vez que sacó el serranillo con un Land Rover la primera vez que no sacaron, no sacaron molía, pues le saca con el Land Rover, lo sacaba. Y era, digo, jolín, ahora este año con el Land Rover ya los toros. Y eso dicen, pues majo, que estás viendo a los toros. Ya era el segundo que había sacado. Y yo no me había enterado del otro. Que yo no, yo voy a los toros a ir, volver y pasarlo bien allí. Pues como la mayoría de la gente, creo, ¿no? Sí, 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 sí. En San Esteban es muy normal eso. Sí, sí, sí. Por seguir con la fiesta y... Sí, sí, pero vamos, allí, o sea, el toros, hemos... Toda la vida hemos estado antes. Allí donde la... Tiene mucha tradición los toros en San Esteban. Sí, 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 bueno, y además... Es que nos gustaba como eso. Empezamos donde el Garrapolas, empezamos allí tú, no te acuerdas de eso. Bueno. Te estoy hablando del año 56. Es que... No, del año 56 no me acuerdo. Entonces no estabas. O sea, estabas encargado. Yo creo que ni eso, pero bueno. Pues sí. Bueno, entonces vamos a seguir con la fiesta, seguimos con los toros, con la juerga y que no le caiga, ¿no? No, 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 eso no. Y a seguir viviéndote en todos los actos como hasta ahora. Yo hasta ahora. Y al final, en la tamborrada, en los toros, en el bermú. Sí, 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 lo único que nos queda, porque es que antes saltabas, bebías, ahora qué, como un pasmarote, ahí vas. Quizás echas en falta un poquito a la juventud ese espíritu festivo que trae la gente de antaño o no. ¿O es otra forma de ver las fiestas? No, no, mira, las fiestas lo único que necesitan es juventud. Cada uno cuenta la fiesta según le va. Pero yo creo, yo, es que dicen, no, es que las fiestas esas eran mejores. No, no, las fiestas son todas buenas, como el vino. Muchos recuerdos, los que nos contaba Francisco Santos. Muchos toros a pedales, los que llevamos también a cargo últimamente de la peña El Copón, a los que veíamos aquí ultimando todos esos detalles. Junto a ellos, peñistas de San Esteban, que durante semanas también preparan su disfraz para el toros a pedales. A algunos les iba faltando tiempo, tenían que coser, tenían que preparar todo para estar con disfraces tan originales y tan bien trabajados como estos que ven aquí. Lo importante, estar, como no, sobre ruedas. No cambiaremos. Peña también, de la que nos hablaba Paco. Y que sí, Jensee, permite también que año tras año sigamos teniendo fiestas. Recuerdos para todos. Estos imágenes sobre pedales y, por supuesto, muchas ganas de disfrutar, de pasárselo bien y de bailar al ritmo de la música. Los chicos de El Copón, que también llevan muchos años organizando este Todos a Pedales y que en esta edición habían sumado a nuevos miembros de Novas Peñas. Un poco con esa idea de ir dando el relevo. Relevo que, desde luego, no dan casi los vecinos de San Esteban de Gormaz porque no faltan a esta cita mañana de más soleada, tiempo que nos está respetando también en las fiestas de San Esteban. Y hemos visto de todo, incluso reivindicaciones de esa reapertura, aunque fuera por las calles del casco histórico de San Esteban, de la línea férrea Valladolí-Zariza. Niños disfrazados de sevillanas, de animales, reciclaje de cerveza, rememorando otros años o las que, incluso, habían dejado la bicicleta aparcada para optar por otro deporte, por el patinaje y hacer un todo sobre ruedas que también es lícito. Ganan, sobre todo, de divertirse, de pasárselo bien y permitir que luego, por la noche o por la tarde, todo el mundo pueda acudir también disfrazado a la Plaza de Toros, con ese buen humor, con esa alegría que caracteriza a los sanestereños. Pues, tenía lugar la salida y no es una carrera al uso. Lo importante, como recordaban los chicos del Copón y de la Peña Los Soplados desde la organización, es estar presentes, pasárselo bien, disfrutar, divertirse y salir. No pasa nada si se llega el primero o el último. Sobre todo, evitar caídas y que todo discurra con el buen humor que caracteriza a estas fiestas patronales de San Esteban de Gormaz. Ahí les tenían saliendo a esas galletas Oreo, a esos cajones también de cerveza, al tren de la línea ferrea Valladoliza-Liza y a los Lego, que simulaban una bicicleta, a pesar de que no iban sobre pedales. Velocidad que eso sí, decirles a los niños que te dan una bici y que no hay que correr y que esto no es una competición, es complicado de que ellos lo entiendan. Pero en cualquier caso, dispuestos a pasárselo bien y a divertirse. Con disfraces originales, cada año los vecinos de San Esteban sorprenden cada vez más con estos atuendos. Algunos los reciclan de los carnavales, tampoco pasa nada. El caso es participar, disfrutar y pasárselo bien. Recuerden que esos son los objetivos. Algunos, como veíamos allá Mónica, que no iba sobre pedales, pero que se pegaba buenas carreras para que su chico pudiera también participar, para estar todos presentes y para disfrutar. Premios que entrega también la peña El Copón, que permiten recuperar fuerzas tras estas carreras a los más pequeños, a los más originales, a los mejores disfraces colectivos. Pero lo importante, insistimos, no es solamente recibir el premio, que también está muy bien y que felicitamos desde aquí también a los ganadores, sino sobre todo el buen rato que se pasan haciendo los disfraces y luego participando aquí en estas fiestas de San Esteban. Disfraces que hubo, por ejemplo, para El Elefante, de esos trofeos, del cazador y sus trofeos, para La Caja de Mao, también que habían participado en esta fiesta, para este tren, la Valladolizariza, e incluso para San Isidro. Fíjense qué velocidad llevaba la Valladolizariza, que yo creo que corría más que cuando el tren surcaba nuestra localidad de San Esteban de Gorbaz. Premios, decimos, para todos, para disfrutar, para pasárselo bien y chuches también para los más pequeños, llegando ya de nuevo a la línea de meta y de salida y esperando conocer quiénes eran los ganadores. El más pequeño, un San Isidro, que celebraba como 15 de mayo una fiesta muy particular. El mejor disfraz infantil es para Juan Casillas, que pase a recogerlo. ¡Ay, qué majo! ¡Qué chulapo! Bueno, un aplauso para él. Claro que sí, hay que agradecer ese premio y desde bien pequeñito, que además hemos visto a Juan participar muchos años, también a ellos, así que se merecían también ese premio. Premios, patrocinados, regalos para que puedan compartir, que seguro que ya no queda nada de lo que les dieron en estas fiestas, que mejor que disfrutarlo con un buen almuerzo, coger fuerzas, porque las fiestas de San Esteban solamente estaban casi casi comenzando y es que nos queda mucho día 10 por contarles en San Esteban. Ecosanes, limpieza integral de locales comerciales y oficinas, comunidades de vecinos, tapicerías de coches y del hogar, limpieza por horas a particulares y negocios. En Ecosanes usamos productos ecológicos y de calidad. Teléfono 620 731 767 En COSAN construimos estructuras metálicas para naves industriales y agrícolas. Fabricamos y reparamos maquinaria agrícola y ganadera. Además elaboramos una gran variedad de piensos compuestos de alta calidad. Visítanos en Carretera de Atauta, kilómetro 1, en San Esteban de Gormaz. ¿Buscas frescos diferentes? Encontrarás una gran variedad en productos frescos. Las mejores frutas y verduras de temporada, la carne más tierna, productos de charcutería muy tentadores y panadería con horno propio. Productos económicos y de marca propia Eroski Natur, con la mejor relación calidad-precio. Bienvenidos al hotel rural El Alquerque. Situado en el corazón de la villa podréis sentir la comodidad y tranquilidad de vuestras estancias. Relájate y saborea nuestros menús, raciones y platos combinados. Estarás como en casa. Talleres Criado. Diseño y realización de contenedores y embalajes industriales a medida. Estructuras metálicas para naves y edificios. Una empresa familiar con proyección internacional. Trabajamos aquí para satisfacer a clientes de todo el mundo. Polígono Industrial Las Carretas, de San Esteban de Gormaz. El vermouth del domingo. Las partidas con los amigos. El café de la tarde. Un sitio entrañable para pasar un buen rato. Bar Santiago, el de siempre. Ven y degusta la especialidad de la casa. Nuestros sabrosos mejillones. Te esperamos. Encuentros con la fauna. La obra magna del fotógrafo soriano Valentín Guisante. 700 imágenes a todo color de todos los seres vertebrados que habitan en nuestra provincia. Una evocación de los sentidos a través de fotografías inéditas y descriptivas y textos concisos. 25 años de trabajo recorriendo parajes, sierras, montes, valles, lagunas, ríos, bosques. Lugares con encanto de la provincia de Soria. Infórmate en la red de oficinas de Caja Rural de cómo conseguir esta obra irrepetible. Si notas tu vista cansada o tienes problemas de audición, en Óptica La Rambla somos especialistas en óptica y audiometría. Contamos con la tecnología más avanzada. Elige entre una gran variedad de gafas de sol y graduadas de las primeras marcas. Estamos en la calle Mayor número 8. Bar Restaurante Mio Cid. Almuerzos, comidas y cenas. Menú del día y a la carta. Gran variedad en carnes y pescados. Comida casera y tradicional con productos de la tierra. En Restaurante Mio Cid estamos contigo todo el año. Como en casa. Comida para llevar. Menús diarios y raciones. Pollos asados. Guisos y pucheros. Arroces. Ensaladas. Perrillos y hamburguesas. Pizzas. Bocadillos calientes. Pescados. Y carnes. Estamos en calle Mayor 6. En San Esteban de Gormaz. ¿Te apetecen unos torreznos? ¿Unos pinchos variados? O mejor, nuestra especialidad en bacalao. Disfruta de lo que más te gusta con tu bebida favorita. Y pasa un buen rato con tus amigos en Bar El Soportal. En la Plaza Mayor de San Esteban de Gormaz. Y espero que hayan tomado buena nota de esos consejos publicitarios. Ya saben que las firmas que aparecen durante estos minutos, durante este descanso, y el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz hacen posible que les contemos el día a día de las fiestas de nuestra localidad. Tarde de fiesta, tarde de toros, en San Esteban de Gormaz, con el ritmo musical de la charanga a los que faltaban, con algún componente infiltrado que veíamos por aquí, dando la vuelta al ruedo. La reina y las damas. Fíjense, eso sí, cómo ha rejuvenecido Lorenzo. Yo creo que se ha buscado un becario para estos días. Y contaba también con ayuda. Es que son muchas horas de trabajo. Vuelta al ruedo, como les decíamos, de la reina, de las damas, y de todas aquellas personas que, luciendo sus disfraces, quieren saltar también hasta la arena para demostrar a todos su creatividad, su buen hacer y su trabajo durante estos días y cómo han disfrutado en la mañana festiva de San Esteban de Gormaz. Es habitual en lo que normalmente sería nuestro último día de toros. Ya saben que este año tenemos un añadido más, con lo cual hemos alargado un poquito las fiestas de San Esteban. Así que en esa jornada del día 10, saludando también a la afición y luciendo, para los que no lo hayan visto, los disfraces con los que acudían a todos, a pedales. Mucha gente joven de San Esteban que también aprovecha para dar esa vuelta al ruedo y para saltar a la arena con tranquilidad, porque como ahora no hay vaquillas, es mucho más cómodo que cuando tienen que hacerlo rodeados, o huyendo, mejor dicho, de los astados. Vecinos de San Esteban que cambian por unas horas su chaleco, su peto de fiesta, su camiseta festiva para lucir el atuendo original con el que han acudido a todos a pedales. Incluso llevándose mascote incluida, esta pobre gallina, digo pobre porque la pobre lució durante toda la tarde de toros y también fue uno de los presentes con los que quisieron homenajear a los novilleros que se enfrentaban a los astados en una vez cerrada que contó con figuras como Diego Aznar, Camilo Hurtado, Álvaro Sánchez y José María Arellano. Todo para enfrentarse a cuatro becerros de Eduardo Martín Cillero que llenaban la tarde de toros de San Esteban de Gormaz. Último festejo taurino de San Esteban, no último acto en la plaza de toros, pero sí el último día con astados. Astados de todo tipo, los que se medían estos cuatro jóvenes que recibían el aplauso también del pueblo de San Esteban, de la reina y de las damas que lucían su traje campero, acompañadas como siempre de la música, de las charangas, de la oficial digamos que es los que faltaban y también de la Salmonete o de la charanga San Esteveña o de la Peña Luracán que no dejaban de tocar en ningún momento, animando y aplaudiendo también a estos jóvenes que poco a poco se van aficionando al mundo del toreo. Para los que son todavía más jóvenes y poco a poco también se van aficionando hay como cada día, ya lo saben, esa tradicional suelta de vaquillas para que puedan disfrutar y con la que se cerraba también ese acto festivo. Mientras había que disfrutar con los jóvenes y muy entregados que en la tarde del día 10 de septiembre, jueves festivo, nos permitieron a todos disfrutar en esta plaza de toros de San Esteban de Gormaz. Son muchos los que van no tanto por su afición taurina como por lo que están viendo ahora, por el momento del bocata, por ese ambiente, por bailar al ritmo de las charangas y por disfrutar todos juntos igualita que la duquesa de Alba. No me había fijado yo porque claro con el cambio de look, fíjense cómo había cambiado. Duquesa de Alba, condesa de San Esteban también que en estas fiestas pues no nos puede acompañar porque nos ha dejado a través de la prensa del corazón. Seguro que todos ustedes ya se han enterado. El cariño que recibían la gallina que también entregaban algunos de los protagonistas y esa suelta de vaquillas para fomento y recreo de la afición que cierra las tardes de toros en San Esteban con revolcones incluidos que hubo bastantes en la última tarde de toros de las fiestas de San Esteban. Fiestas de San Esteban que vienen marcadas como si fuera una partitura por la música, por ese compás que marcan las charangas de la localidad. Hemos visto pasar primero al huracán, ahora vemos a la charanga del destrozo abriendo y cerrando esa comitiva que nos lleva a todos hasta la plaza mayor de San Esteban en esa tradicional bajada de la plaza de toros. Músicos locales que hay muchos y que durante todas las fiestas nos dan buena cuenta y cantera, como ven, con los más pequeños que poco a poco también van inculcándoles ese espíritu musical. Bajábamos el puente, teníamos que llegar hasta la plaza mayor para allí seguir bailando. El último baile público que iban a hacer los chicos malagueños, pero también, eso sí, no la última noche de música, que es importante. Y al ritmo, con esas cadenetas, bailando poco a poco, rodeando también a reina, damas, autoridades, a los peñistas y a ellos, a los músicos, a la charanga, los que faltaban, a los que vemos aquí en la que iba a ser ya su última bajada de las fiestas patronales 2015 de San Esteban, la última bajada de toros. Ya saben que nos queda todavía mucha fiesta en la localidad. Hay que hidratarse, beber de la bota de vino o de limonada para tenerlo todo preparado para coger fuerzas y para danzar al ritmo de los que faltaban. Y ahí las tienen a ellas, reina y damas. Mucho trabajo el que han tenido durante estos días, pero en ningún momento las hemos visto perder la sonrisa. Desde aquí también las queremos dar la enhorabuena por ese extraordinario comportamiento. Seguro que también se lo diría a la gente al pasar. Los vecinos de San Esteban, que aunque no vayan a los toros, se acercan al puente para ver cómo sus convecinos llegan hasta aquí bailando. Hacen esa tradicional bajada y entran por el arco de la localidad, por esa puerta de Castilla, en la Plaza Mayor San Esteveña. Hasta aquí acuden, tirando de abanico, mucho calor también, el que hemos tenido, que no nos quejamos, cierto es, en las fiestas. Esa gallina que les decía que había dado mucho juego y todos dispuestos para bailar, para pasárselo bien y para disfrutar de la música. Llegaba la noche a la Plaza Mayor de San Esteban, entrábamos con las charangas a este escenario principal de las fiestas de la localidad, de la plaza, el punto neurálgico, por lo menos durante toda la noche, y bailábamos por última vez en estas fiestas patronales al ritmo de esta charanga de los que faltaban. Unos músicos que llegan desde Málaga, que nos han traído ese arte andaluz y que también se han convertido casi casi ya en una peña más de San Esteban. Y la música para cerrar esta noche festiva, jornada del jueves 10 de septiembre, que se despedía con la orquesta Nuevo Talismán y que nos permitía a todos bailar y seguir disfrutando de la fiesta. Nosotros, ya saben, se vamos resumiendo poquito a poco, desgranando, para que no se pierdan nada de lo que ocurre en San Esteban. Volveremos, nos quedan fiestas. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!